Por la llanura sin rumbo La paraulaza que cantaba en el corral Mi chinchorro de moriche y el dulce cañaveral Lágrimas sobre el estero, estero lindo aparrecando mi canción Sabaneando en la llanura de mis recuerdos, caminitos de la unión Lágrimas sobre el estero, estero lindo aparrecando mi canta Sabaneando en la llanura de mis recuerdos, caminos de Camagüay Lágrimas sobre la llanura de mis recuerdos, caminos de Camagüay ¿Dónde está mi banco largo? El del pino calerón El del toro palmareño El del potro cimarrón ¿Dónde está mi don Santana que un día triste nos dejó? Y hasta mi caballo moro, el viento se lo llevó Lágrimas sobre el estero, estero lindo aparrecando mi canción Sabaneando en la llanura de mis recuerdos, caminos de la unión Lágrimas sobre el estero, estero lindo aparrecando mi canta Sabaneando en la llanura de mis recuerdos, caminos de Camagüay Lágrimas sobre el estero, estero lindo aparrecando mi canta Lágrimas sobre el estero, estero lindo aparrecando mi canta